El vino Sin tu piel Pensar en todo un sueño Después de sufrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía Y no puderme lo creer Tan mía, 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 mía Disparirte de mi piel Conocerte, duerme y suerte Amarte es un placer, mujer Quisiera tener de tu pecho La miel a un amanecer Y estemos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar al final de las olas Cuerpo a puerto tú y yo Fundirme contigo en las sombras Y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía Tenerte como cosa mía Y no poderme lo creer A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Que eres padre Y no poderme lo creer Conocerte Fue mi suerte Amarte Amarte es un placer, mujer Y no poderme lo creer ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Gracias por ver el video.